¿Qué es el presupuesto de 2012? No requieren informe de secretaría, puesto que es un asunto que la ley establece que no requiere mayoría absoluta para su aprobación. No obstante, en el presupuesto de 2012 hubo informe de secretaría, y hubo informe de secretaría porque, pese a no exigirlo a la ley, se solicitó precisamente por el Grupo Socialista, y consta en los expedientes. Respecto al tema del funcionario adscrito a la asesoría jurídica, don Andreu Agustín, creo recordar que era el nombre, estaba en comisión de servicio en este ayuntamiento, provenía del ayuntamiento de Alcobendas, y estaba adscrito a la asesoría jurídica. En su momento, la asesoría jurídica, pues no sé quién exactamente, debió de entender que era competente para evacuar ese informe. De todas maneras, sobre este asunto se ha requerido informe de la asesoría jurídica, y seguramente el próximo pleno vendrá a este pleno y se resolverá definitivamente. Eso es todo. Gracias por su aclaración.